¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube WayPR Reactions WayPR Reactions Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más A las reacciones de trailers En este segmento señora vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que Al trailer oficial de esta película que se titula Sisu Y por lo que yo pude ver en la información porque el trailer no la he visto todavía Lo vamos a ver ahora para reaccionar a él El entorno es como de guerra Esta película es como de guerra y al parecer es de eventos reales Sucesos que pasaron en la vida real Así que se titula Sisu La historia más o menos es como de guerra, el army y todo eso Así que vamos a ver este grandioso trailer para ver un poquito más Y poder indagar un poquito más de esta película Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube WayPR Reactions Active esa campanita para futuros contenidos señores Así de sencillo Así que vamos para encima, vamos a reaccionar al trailer oficial de Sisu A ver que nos trae Vamos allá 1944 ya, ya estamos en una época bien, bien atrás Ok Tanque helcito Ok Get off the house This old fucker is a gold miner We're rich boys Get down on your knees Fuck him up We got gold Wow Wow He was a finished commander He lost his home and his family In war Let's go He became a one man death squad He's one mean motherfucker that you do not want to mess with Fire What? Like Capitan America, Capitan America, que? Do you really believe that he's immortal? No, he just refuses to die He's just going to kill a fósforo with his finger Are you kidding me? You? And you This is amazing This is not about who's the strongest This is about not giving up We have a word for that in Finland Sisu We might have a problem Ea 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 Señores Este trailer a mí me ha dejado Parapléjico Y no es para menos Se me olvidó comentar que este trailer era un Red Band trailer Y menores de 18 no lo pueden ver Pero ya a estas alturas De nada vale Ok Quedó súper sorprendente Y esta película es producida por el estudio que hizo John Wick Así que señores Esto es Clasificada R Discúlpenme Pero estoy sorprendido todavía Por las escenas que acabamos de ver Y se vieron súper súper sorprendentes Eso quiere decir que Sisu Es el nombre del personaje de Ese personaje obviamente Que acabamos de ver en las imágenes Que Alegadamente se cree inmortal Porque le suceden cosas Y va haciendo cosas Al transcurso ¿Verdad? Del tiempo Y no le sucede Nada Ok Esto quedó En la madre Señores En la madre Me gustó un montón este trailer No dieron fecha de estreno Pero Quiere decir que va a venir otro trailer Con fecha de estreno Más adelante Así que vamos a estar bien pendientes A Sisu Ok Señores Guerra Sangre Suspenso Superhéroes Se puede decir O inmortal Que se agarren Porque Sisu Viene a carse con todo Recuerda que este wey P.R. es servidor de servidores Y esta fue la reacción Al trailer oficial de Sisu Estamos ready Un trailer De respeto Así que nos vemos en la próxima Llévatela Llévatela